Se anunció como una medida que salvaría vidas. Este reglamento, la misión que tiene es lograr la armonía entre los usuarios de la vía pública. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, el nuevo reglamento de tránsito contribuyó a disminuir los accidentes viales en un 14%. Sin embargo, un estudio de la UNAM reveló que la reducción en los límites de velocidad establecida en dicho reglamento genera más contaminación. La UNAM, premisa respaldada por organizaciones civiles. Está deteriorando la calidad de vida de los habitantes. Se deteriora porque hay una pérdida en horas hombre, hay una pérdida monetaria, es decir, el valor del tiempo perdido por estar atrapado en los congestionamientos. El programa Hoy no Circula dejó de operar como lo hacía. Hoy los vehículos de modelo antiguo ya pueden obtener el holograma cero y circular todos los días. La Suprema Corte dictaminó que la verificación vehicular se determina con base en las emisiones contaminantes y no en el modelo. Así, las fases de precontingencia atmosférica en el Valle de México se han vuelto una constante. Al momento de que se realiza la combustión en el automóvil, emite ciertas partículas tan pequeñas que no hay ninguna membrana en el cuerpo que detenga esas partículas y entran directamente a los pulmones. La ecuación es simple, más vehículos a menor velocidad, mayor contaminación. La misión del reglamento de tránsito, concluyen expertos, quedó inconclusa. Los automovilistas aseguran que el objetivo real de la nueva normatividad vial es solo recaudatoria. Es un medio para tener ingresos compensatorios respecto a la falta de tenencia. Es una estafa, fotografías por todos lados, radares por todos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a sacar ni para pagar las infracciones, la verdad. Está bien que quieran sacar dinero, pero que de otro lado. El gobierno capitalino admitió la necesidad de revisar el programa Hoy no Circula para evitar el incremento de contaminantes. Lo cierto es que 500 mil automóviles de modelo antiguo se incorporaron a los 5.5 millones de vehículos que todos los días circulan en el Valle de México, sin contar otros 250 mil autos nuevos que también se suman al parque vehicular anualmente. El colapso ambiental y de movilidad, advierten especialistas, ya es una realidad. Oscar Hernández, Proyecto 40.